Los días pasados hubo un incendio en Martín de la Torre, el mercado, se acuerdan y ahí se ve las carencias de bomberos. Llegaron de varias agrupaciones del Estado, pero todos con bastantes carencias. Entonces por eso el diputado Tito Delfín anda viendo todo esto para que haya impresionado. Señor, decía Tito Delfín justamente que en algunas regiones de Veracruz todavía los incendios apagan a cubetazos. Sí, todavía. Esto habla obviamente de que hace falta una inversión para dotar a las corporaciones y sobre todo que haya estaciones regionales de bomberos. Claro, eso es lo que se pretende. Sí, en algunas partes todavía no tienen unidades. Hay algunas, la mayoría tenemos unidades que son ya lo que no utiliza Estados Unidos. Algunos otros países se solicitan con lo que estamos trabajando. Por eso es que queremos ya más seguridad también para el bombero. En ese sentido, ¿cuántos bomberos hay en Perote? En Perote somos ocho nada más para cubrir. ¿En serio? ¿Ocho? ¿Para cubrir toda la región? Para cubrirse. Es Perote, Villaldama, Las Vigas. Ocho nada más considerando que Perote por su zona... Entallosa. Bueno, que la CONAFOR interviene. Interviene, también apoyamos a CONAFOR cuando son incendios muy fuertes, también nos piden y vamos a apoyar también nosotros. ¿En dónde faltaría el apoyo? ¿En qué nivel de gobierno? Porque bueno, luego en algunos casos los municipios... Yo creo que en todos, en todo lo que se llama, lo que es municipios, Estado y Federal. Desde luego que el municipio es el que se le debe de presionar más o que hagan conciencia. Ellos son los que están más cerca, ellos son los que tienen también obligación para tener un buen cuerpo de bomberos.